La profesión mía aquí es electricista. Lo tengo ahora mismo actualizado que trabajo aquí en Santa Lucía, electricidad. Y la otra parte es que, aparte de ser electricista, me he dedicado a la danza de son de negro y eso bastante me ha motivado de fortalecer la cultura aquí de Santa Lucía. Los viejos de antes, cuando iban a cortar el monte, el sombrero que se ponían a veces por la temperatura que era muy alta, no lo soportaban, entonces le metían hojas de naranjito, cualquier hoja verde para que no le calentara él. Entonces acá le ponemos los papeles esos para también, uno parte de presentación y uno, la otra parte es aguantar la temperatura que le llega a la cabeza. El son de negro es una danza tradicional que se ha caracterizado aquí en Santa Lucía como uno de los más grandes de la cultura de aquí de Santa Lucía. Y nosotros acá, con lo que es la cultura, nos hemos hecho grande porque la cultura aquí, la única que representa aquí en Santa Lucía es el son de negro. Para nosotros es un orgullo de que ese sombrero, cuando uno lo llena de colores y la morisqueta que hace el bailarín, la gente impacta y se sorprende. ¿Cómo es el son de negro? ¿Por qué es el son de negro? ¿Por qué ellos se visten de negro? ¿Por qué tienen ese sombrero? Y es donde uno le da el margen al color de lo que es un baile de son de negro que es el que utilizamos nosotros por acá. Esa es parte de la identidad del son de negro. Pero hay momentos que uno dice, voy a crear una rosa en el sombrero, o voy a hacer la bandera de Colombia, o voy a hacer la bandera de Santa Lucía. O uno en el momento está creando, pero como uno está concentrado y a veces uno tiene las conversaciones cuando estamos en un grupo que todo el mundo está trabajando. Uno tiene que duplicar, enseñar, para que quede algo también de recuerdo de lo que es uno cuando está haciendo cultura. Mi nombre es José Manuel Vázquez Villoria. Me gusta Telecaribe porque Telecaribe está metido en el cuento de la cultura.